¿Tiene pasos buenos? A excepción de los tacos que no podemos pagar ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Gloria! Buenas tardes y buenas noches, damas y caballeros Espero que estén muy bien y que estén teniendo un grandioso, increíble, fabuloso, estupendo, increíble Ya dije, sí, día El día de hoy, como una vez más lo leyeron en el título del video Ese título que tanto nos ayuda Vamos a grabar un video muy parecido al que grabamos hace mucho tiempo en CEU El cual era Dónde Comer en CEU Tuvo un grandioso éxito, lo agradezco Como respuesta a ese video me pidieron el del IPN Este video del IPN, Dónde Comer en el Instituto Politécnico Nacional Se puede dividir en dos partes, depende de qué tan buen recibimiento hay aquí ¿Por qué en dos partes? Bueno, el IPN tiene dos lugares representativos En el caso de la UNAM es Ciudad Universitaria Y en el caso del Politécnico son dos Uno sería Zacatenco y otro sería el Casco de Santo Tomás El día de hoy nos encontramos en Zacatenco Vamos a ver qué tal Supongo que ya se imaginaban que iba a estar yo No podías faltar, ¿verdad? En videos de comida nunca Pues vayamos a ver qué nos podemos encontrar Aquí en la parte de atrás está un puesto de tortas saliendo de Zacatenco Enfrentito justo ¿Qué les dicen el toldo rojo? O si no le dicen por su nombre que está ahí escrito Las super tortas Los Cuñados Es una tortería, venden tortas de todo tipo ¿Como cuál te gustaría? De milanesa o así De lo que sea, mientras no sea Mientras no lleve aguacate La decepción La traición, amigos Siempre está lleno el lugar Aunque creo que ahorita está algo vacío Pero es porque lo reservamos para nosotros, ¿no? Sí, ahí gastamos todos nuestros ahorros en En reservarlo En reservar el lugar Para que tengan un buen video Vamos a pedir una baratis... Barat... Barat... Una de... ¿25 pesos? Hasta acá me llega el olor a la pobreza ¿Está bien buena? Sí está buena Creo que sí está grande Si una completa la metiste es para ti Sí te llenas fácil, ¿no? De aquí hasta dos horas ya vuelves a tener hambre Y el queso está bien bueno Y sí lo tienen todo Es como que le ponemos que es una partecita Y toda la demás se jodió Está bien distribuida, ¿no? El precio tal vez... Sí En el límite, ¿no? Manejan dos tamaños El de la torta grande que fue la que pedimos Es de 30 centímetros Y el de la chiquita es de 15 La cosa es que sí te conviene comprar la grande Porque, o sea, la chiquita que es a la mitad Básicamente, 15, 30 Te cuesta 40 Y la grande es 50 O sea, por 10 pesos Mejor pides el doble de torta Aquí disfrutando de la buena música Se nota que el establecimiento tiene clase Ah, la clásica Para no lavar trastes Ya después de una torta Que no nos llenó Pero porque fue mitad y mitad Y está bien Todavía tenemos un chingo de establecimientos Que pasar Ya nos salimos Para ya empezar a aventar mierda A criticarla sin que nos digan nada Primero El tiempo de espera Ahí sí, sí, fue un chingo Llegamos a la 1 a 5 Y nos dieron la torta A las 1 a 15 Fueron 10 minutos de espera Sí fueron Sí fueron Unos 10 o 15 10 o 15 Creo que fueron 15, 10 minutos Sí nos tardamos un chingo Y la torta nos la acabamos en 5 minutos Claro, teníamos hambre Eso puede contar Siguiente punto Se ve que es un establecimiento profesional Tiene baños Tiene mes Bueno, una mesera Tiene su televisión Está muy limpio la verdad Los precios Se me hace el de 50 pesos la torta Y se me hace como que un poquito subido de tono Pero viendo el tamaño del pan Tal vez, tal vez lo vale O sea, justo Un poquito más de 50 Y se me hace caro No hay abajo de 40 Tortas, abajo de 40 Solo la chica Venden tortas, burritos Aguas, refrescos Creo que eso es todo Y siguiente punto A denotar es que Cuando dije lo de la televisión Lo dije Apagué la cámara Le cambiaron luego No sé si me escucharon Pero le cambiaron a A un programa tipo Laura Bozo Pero de otro canal Así que Fueron de Guatemala A Guatepeor Y la otra es que Creo que notaron Que era No sé, que traía una cámara Porque me cobraron Menos Me hicieron un 15% de descuento Eran 7.50 menos Y no sé por qué fue ese descuento No sé si es a estudiantes O porque traigo una cámara Y empecé a decir Que el establecimiento Era tal cosa y tal No lo sabemos Se dieron cuenta Que tenían ante ellos A un youtuber de alta gama Que hicieron quedar bien ¿Y cuánto le sacamos A este establecimiento? De una calificación de 5 Yo le pongo un 4 3.5 por el tiempo de espera La verdad es que Sí se tardaron bastante Yo sí le pongo un 4 Porque sí me gustó y todo Y bueno Sí un 3.5 por los precios Más que nada Que están como en el límite Pero sí está bien Vamos al siguiente Ahorita vamos a Al de comida china Comida japonesa creo Comida japonesa para llevar Se llama O sea es buena opción Según parece que hay sushi Y Ah bueno Comida japonesa Eso habla de todo Una, dos, tres Cuatro meses ¿Qué te parecieron los precios? Bien Ni la verdad Pero no podemos Hacer falta Porque aquí nos hagan Ahí es donde nos va a dar Nuestra comidita Vamos a ver Qué nos ofrecen Ay Dios santo ¿Por qué me pones Esta penitencia? A la verga Aquí les pagas Con tus órganos Y todavía les debes 120 pesos 5 mugres Camaroncitos 280 Un chingado Tepán Calamar Pulpo Y camarón Bueno Digamos que Que los ingredientes Son tan exóticos Que los importan Ah no ma Ese programa Está bien chido Ahora nos encontramos En uno de tacos Que parece ser Que tiene de todo Cuadrado Tacos, amoguesas Guaduitas De todo ¿Cómo que vamos a pedir Sam? Pues no sé Este Se montoja o O una amoguesa O una gordita ¿Un taco de 19? No ¿Por qué? No porque nada más Podría pagar uno y no No es que sea pobre Pero pues Tampoco hay que gastar dinero Vamos a ver Vamos a adentrarnos A ver qué tal está aquí Está igual aquí Enfrente de Cime ¿Tiene precios buenos? A excepción de los tacos Que no podemos pagar La diferencia de las tortas Estas lo pedimos para llevar Fuimos a los dos primero Para que se agilice un poco más esto Vamos a empezar con la gordita Bueno La bolsa no deja apreciar Esa majestuosidad Llena de grasa Bañada en aceites del Olimpo Se ve severamente Ay Dios mío La pedimos sin carne Porque pues no podíamos pagar Un taco Menos una gordita con carne Pero se ve bien Nos dijo si queríamos papa o nopales Decidimos papas Está bien Muy muy buena Está muy barata para lo que tiene Nos costó 23 pesos Muy muy buena Si está Tiene muy buena llena Miren verlo Joder Y de sabor Excelente A ver si a mí no exageraba Me arrepiento de no haber pedido con carne Porque si te la llena Ahora la pedimos con queso Sin queso vale 20 Y con queso vale 23 Acaba que cada vez que estamos en CDMX Y las cosas son así El queso hace Diferencia la comida entre ricos y pobres Si ves que tu amigo la pide sin queso Lamentablemente Casa en Fonaví Si la pide con queso Se da sus acapulcasos En todas las vacaciones Si hay que notar Es que estas si están mucho mejor Que las de CEU Recordemos Las de CEU estaban Estaban grandes Pero no tenían nada de relleno Aunque fuera la sencilla Sabía poder amasar Está gorda Está complicado Si ven los ojos Y dejen que su mente Haga lo demás Recomendamos pedirlas con papas En vez de nopales Le fallamos al Politécnico Todo Ah si todo es con nopal No Estoy muy decepcionado de mi Eh no te la acabes Está buena A la salsa casi no pica Eso lo agradezco mucho Mi estómago Lo va a agradecer más al rato Y creo que los Los puestos que estamos yendo No son como los más representativos Porque está vacío Ahorita vamos a mencionar Uno de esos puntos ¿Por qué están vacíos algunos? Ay no nos arrepentimos de no No haberla pedido con carne Nos hubieran dado bien mórbida Si así estaba llena Con la carne La papa El queso Creo que también tiene frijoles También tiene chicharrón No hombre no Esto hubiera sido una torta ¿Tu calificación? Cinco Igual un cinco Un cinco Un cinco si lo vale Con carne hubiera sido un seis En la comida japonesa Pedimos un arroz Lo sé Fue lo máximo que pudimos comprar señores Cinco camarones en cien pesos Y pues no Tampoco tenemos tanto presupuesto Pero pues un buen japonés Sabe hacer la comida El arroz Sabe hacer que sepa Sepa Japón Pero el encargado Ni siquiera era japonés ¿Verdad? Sus ojos no decían que era japonés ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Nos dieron esto Con salsa de soya Ahorita se la vamos a echar Sí sabe a Sí sabe a Japón Se siente el sabor asiático Sí sabe a arroz de comida china Supongo que eso quiere decir Que está bien hecho Pero pues tampoco es Como la gran cosa Nos lo dieron con una formita Bastante bonita Eso se aprecia mucho Pero 40 pesos el arroz ¿Crees que lo vale? No ¿No, verdad? No ¿20 pesos? Con unos 40 te alcanza para esto Y en más cantidad Dio un guisado En alguna comida china Oye, oye ¿Por qué le vas a echar coca? Es salsa de soya Ah, perdón Las personas que no han viajado Suelen decir eso Cállate, güey, cállate A ver, creo que esto va a estar complicado Se debe saber Creo que me salió bien A ver, vamos a ver el arroz Según Sammy Se siente la japonesidad Aquí en la boca Ah, sí ¿Cómo describirlo? El arroz japonés es suave Como que le echaron 5 sobrecitos de mi arroz La verdura Sabe a verdura No sabe como a la verdura De la sopa, manuchan Y está como que pegajoso Pero tampoco se siente batido Imagínate cómo van a servir esos camarones Un día tendremos que ir Cuando el partner ya deje Ahí está picoso la salsa Eso ya Calificación al arroz Contando el precio Un 3 Yo también le doy entonces Porque, bueno, ya lo dijiste Es un precio muy alto Para la cantidad que es Y en otros lugares Con eso te compras más cosas La verdad se me mueven Con los 40 pesos No podemos irnos sin ir A una cafetería típica De la escuela Como pueden ver A mis espaldas hay una Sin embargo Acabamos de ver Que hay una nueva Que remodelaron Que se ve como un poco más Para youtubers De nuestra categoría ¿No? Sí, así youtubers famosos Como de más de un millón Esas que vieron atrás Son unas normales Ahorita vamos a ir A la buena A la que parece de Polanquito Que no nos sorprende La comida local de la escuela La del pueblo Uy, uy, uy Aquí tú tienes que reservar Sammy Bueno, yo ya había reservado Con anticipación Este lugar, la neta Ha sido mi favorito Hasta el momento Sí hay un chingo de cosas Para diferenciar pedimos Entre un combo y un paquete El combo es comida americana Por así decirlo Hamburguesas Hot dog Papas a la francesa Y paquete Es comida corrida ¿No? Por si quieres comer bien sanamente En el caso de que yo sí pedí Comida corrida Tú pediste el paquete El combo número 3 Que te incluía dos hot dogs Unas papas Y un refresco ¿Cómo te sientes? Está bien Es más o menos lo que esperaba De ese esperaba A lo mejor uno un poco más grande Pero Por $35 pesos Que nos costó Está muy bien El mío también nos costó $35 Y vean No es cualquier cosa El mío te incluía una sopa Un guisado Una guarnición Tortillas Y un agua Como pueden ver Este lugar la neta Se la rifó $35 pesos Muy bien Se la rifaron O sea Aquí nada más Le hace falta una Que venden cerveza Y es un bar Directo Y de Polanco Del centro Pasaría Sin pedos La decoración también me gustó mucho Unos momentos después Sammy pues acabó luego ¿No te sientes algo estafado? No O sea A lo mejor por los papas sí Pero En general estuvo bien Pudieran servir más papas ¿No? Sí Un poñito más O algo así ¿Qué tal los hot dogs? ¿Algo de otro mundo? ¿Normal? O sea No es nada ¿El precio de $35? ¿Sí lo amerita? Sí, sí lo vale Capaz Te dan esa cosa En mi caso Este ha sido uno de mis lugares favoritos Puede que aquí venga muy seguido Los que son de Cime Aquí me verán unos que otros días comiendo Vendré desde mi escuela hasta acá Para saborearlo El mío sí siento que Sí vale mucho el precio Fue más que lo de Sammy obviamente Como fueron Fue un guisado Una sopa Una guarnición Y un agua Y tres tortillas Supongo que va cambiando conforme al día Te dan a elegir entre dos platillos Tú escoges cuál El guisado era bistec o pollo En el caso de la sopa Era macarrones con queso O lentejas Y la guarnición era Ensalada O frijoles Yo escogía ensaladas Fitness is my passion Calificación 4 de 5 de 5 Más que nada por las papas Que podrían haber sido más En el caso mío Como les dije Vamos a este lugar Increíble Yo un 6 de 5 señores Un 6 de 5 sí lo vale Yo os digo Vean estas mesas De caoba pura señores De madera importada desde Asia Aquí vamos a dejar Dejar nuestra charolita Aquí puedes escoger Entre una mesa O una barra Ay Dios mío Para conectar el celular También al lado Tiene una tienda Y aquí es donde Ya está la zona fresa Oh Dios Salimos de la cafetería Con un hijo mal Su decoración Un poco rústica Un poco Vintage Que la noche pinto Que se veía mejor Voy a venir muy seguido O sea es que Unos buenos furlocos aquí Y ya se armaría chido El ambiente A ver Digo Una Aparte ponen reggaetón Está reggaetón Ponen conviones O sea que puedes pedir más Bad Bunny en la escuela ¿Qué es mejor que eso? Nada Absolutamente nada Nada más Falta que abran un poco La pista para el baile Es más Cuando invites a una chava A traerla aquí Créeme que no se va a arrepentir Si te dice alguien Y te dice alguien Y que ha vendido A tus pies Aquí está una cafetería Este normal Sí Allí están las chidas Para gente como los hoteles La comida allá Si está muy barata Supongo que la única diferencia Es el diseño Aquí son como palapitas Y allá de madera El piso es de oro Ojalá hubiera en todas las escuelas ¿Te gustaría que hubiera en tu escuela? Sí Obviamente sí Será muy tarde Para cambiarse de carrera Todavía por este lugar Lo vale Algo que también tiene Que es como comida Es de que tiene espacio para agua Esto tampoco lo tiene Cualquier escuela ¿La tuya lo tiene? No Sammy, haz la demostración Yo no sé cómo se usa ¿Qué tal? Solo pon aquí la botella Y el botón está abajo Pica el botón de abajo Supongo que tiene que ser Aquí no Bueno, pica el botón de abajo Ese Uy, qué tecnología Ni Dubai Uy, uy, uy Y es potable ¿No es residual? No, no parece La razón por la que Zacateco no es como Seú Es porque no es una ciudad Y aquí hay varios Establecimientos de comida rápida Ya establecidos Que es en los que la gente Viene más a comer Por ejemplo Tenemos el Dominos Tenemos ahí el Seven Allá tenemos el Oxon Allá tenemos el Chilis Y más adelante Está la Casa de Toño Así que esos son los lugares Que como que más Se llenan de estudiantes Por eso no se pudo grabar Como un video más De comida corrida Como fue en Seú Hizo falta más autonomía En el IPN Y más variedad de comida Tienes aquí la plaza ¿Qué más puedes pedir? Y bueno eso sería todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Y sabes que si te gustó Le puedes dar un granicio Increíble, fabuloso y magnífico Como vieron aquí no hay tantos lugares Como en Seú Dado a que no es una ciudad Universitaria como tal Sino que es simplemente Pues está grande Y está lleno de escuelas Pero a su alrededor Sí tiene las típicas tiendas Que el Dominos Y todo eso Que sí están llenas Y son las más utilizadas Agradezco mucho A quien hizo esa nueva cafetería Anteriormente no estaba Se la rifaron muy bien ahí Pongan en los comentarios Si quieren la segunda parte De dónde comer En el Politécnico Pero esta vez sería en el Casco O dónde ir a tomar en Seú Sería un buen video ¿No? Yo no tomo Pero vas a hacer un sacrificio ¿No? Puede ser Si llega a 20 mil likes Compártelo a quienes no sepan Dónde comer en Al Politécnico Hay muchos lugares Obviamente hay más por descubrir Eso ya es de ustedes Espero que estos te hayan gustado Sex, alcohol, música, par Nada en exceso Bye ¡Suscríbete!